Pues Valdez ya se va otra vez a la montaña, pero ahora sí me pidió permiso y no sabía que lo estaba grabando y me dijo, venga chepacá, my sweetheart, my love, y que becho y abrazo, y que becho y becho, y que te voy a extrañar, y que no gorris, y que no sé, que ya piensa que con eso me hace taruga, y pues sí, ya con eso me hizo taruga, y ya con esas abrazadas que me dio, pues ya él siente que ya, y pues ya le hice su comidazo, ya ven que me trajo hasta una bolsita que para que lo perdonara y todas esas cosas, y pues ya, ya se va por cuatro días, fíjense nada más que hombre tan ingrato, ya se va, no, cállense los ojos, se andaba cruzando con el del correo, me trajo como cuatro bolsas y me dijo, ay Diosito santa, dijo, ya dejan paz a ese pobre, esa pobre tienda, le dije, pobre guacadario, pero como ya se iba bien peladiente, ni siquiera repeló, pero hubiera sido otro día, me hubiera rezado todo el rosario, y pues ya se va el chingado viejo, me dijo, ay dice, este que nada más me voy cuatro días, y que luego voy a venir, y que diviértete, que vete por ahí con los guachitos, y que vayate de compras, le dije, no, ahorita no tengo ganas de comprar nada, ahorita no, yo siento que no, no quiero nada yo, y pues ya aquí hay, que mandándome besos, y que quién sabe qué, pero cuando se va a ir así, bien peladiente, con tal de que no le diga yo nada, y pues ya, le voy a tomar la palabra, ahora sí, vamos a abrir a ver qué hay en estas bolsas, y pues hoy sí me voy a quedar solita, no le voy a decir a mi hermana que vengan, y yo me voy a ir para allá con ella, porque tengo que aprender a estar sola, porque me dijo, qué vas a hacer cuando yo me muera, me voy a ir a sacarte la tumba, le dije, te voy a sacar, y le dije, ah, pues este que está querido, a quién le voy a decir, que me eche la pierna, que me eche la pata, que traes, que traes, y pues vean, esta es la bolsita que me trajo, ya saben que me encantan estas bolsitas, y pues le dije que me hubiera traído dos, nomás me trajo una, ya con esa, siente que ya, pero bueno, pues este, y ahora sí me voy a acostumbrar, me voy a ir acostumbrando a estar sola, aparte ustedes también me dijeron, ya Silvana, que acostumbra a estar sola en tu casa, que no sé qué, pues aquí ya me voy a echar un descansito, ahorita voy a ir a traer mis guachitos a la escuela, me voy a llevar una movie, y pues ya regresando, me hice unas enchilades con una deliciosa agua de orangután, que quedó ir a Tree Rocks, que ahorita les voy a subir la receta también, así que pues vamos a ver, a ver qué voy a hacer en cuatro días, porque me dijo, sí, vayan al cine, a las movies de compras, no, con tal de que no le dijera a nadie, me estaba mandando hasta las tiendas, el hombre, pues fíjense nomás, lo que voy a estar queriendo ir, si vean nomás el bolsonón de cosas que me llegó, pero ya le dije que esta va a ser para todo el año, ya, ya no vuelvo a comprar ropa yo en todo el año, y pues es que, aparte, aprovecho pues, porque ya ven que luego cuando andamos en eventos, como hasta un lado que vamos para Los Ángeles, le ahorro, le ahorro la fatiga, y pues me compré así que estas para que ande yo bien encueradas, o sea, de cuero, pues, me compré este vestidito, me compré otro menudo, porque ya saben que soy bien friolenta, y pues este, ahorita aprovechar, vean nomás que le entiendo, hasta toquenle, toquenle, que le toquen, luego me dicen, luego si eres bien friolenta y te compras esos suetercitos de a medio lomo, a todo le pone peor el chingado viejo, y pues vean, yo ya estoy lista para el otoño, para el fall, que para que veste con la ropa así pues bien otoñal, pues me gustó, me gustó, y pues este, ahorita, yo no sé que vamos a hacer en cuatro días que no va a estar Valdez, me tengo que acostumbrar a estar solita, y pues vamos a ir, ahora sí me voy a dar vuelo, vamos a ir, que los guachitos que quieren, que al boliche, que al cine, y pues estos son los outfits que me estoy poniendo, vean, están bien bonitos, están trirrocks, yo me di vuelo, no, y dije, yo quería aprovechar pues cuando Valdez se fuera, que llegara el correo después, pero llegaron juntos, bueno, aquí ya los voy a echar a lavar, porque a mí me gusta lavar la ropa antes, sin cuachalotadas, así que si les gustó este video, denle like solo, y ya queréis que no va a ser, no va a ser nada, pues calabres.